... ...para garantizar el abastecimiento a prácticamente 225.000 personas... ...vecinos y vecinas de 16 pueblos. Era una prioridad porque sufrían cortes los ciudadanos de estos municipios... ...de 10 municipios y tenían muchísimas dificultades... ...el abastecimiento de agua. Y una inversión muy importante... ...estamos hablando de en torno a los 60 millones de euros... ...que se van a invertir en la renovación de gran parte de esta red. Nosotros lo consideramos nuestra obligación, la obra social... ...queremos en 2015 ser más ambiciosos en obra social. En colaboración logramos... ...que los recursos que ponemos a disposición de la sociedad... ...bueno pues se distribuyan de la manera más justa. Hemos tratado primero conmemorar la fecha tan importante para nosotros... ...pero también el que a la vez sirva para eso... ...para difundir el patrimonio... ...que es también un asicante turístico de indudable calidad. ¡Gracias! ¡Gracias! ...pues supone una alegría... ...a la vez una responsabilidad importante. Decidí adentrarme en el mundo de la investigación... ...de la comunicación... ...con la intención de abordar un proyecto... ...que siempre quise llevar a cabo. El hecho de poder disfrutar con este trabajo... ...publicar mi primer libro... ...me llena de satisfacción... ...al igual que el hecho de poder compartirlo con todos vosotros. Debemos leer... ...porque el pensamiento está hecho a base de palabras... ...y solamente enriqueciendo nuestro lenguaje... ...podremos articular un pensamiento rico y variado... ...y podremos ser personas felices e independientes. ¡Gracias! 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 Somos capital de la cetrería de España... ...porque, que duda cabe... ...aquí se celebran las campeonatas de España... ...y solo aquí en sus distintas modalidades. Ellos hablan de que tenemos las mejores campiñas... ...las llanuras que ellos precisan para... ...para este campeonato... ...así como la colaboración... ...tanto institucional del ayuntamiento... ...como de la propia sociedad de casa de Osuna. Bueno, yo estoy encantado... ...encantadísimo... ...doña Rosario se ha portado con nosotros... ...en estos ocho años... ...extraordinariamente bien... ...el Coto Social de Osuna... ...también los propietarios de las tierras... ...todos los técnicos del ayuntamiento. ...música... ...tenemos puestos de 40 artesanos... ...y muchos son de fuera... ...hay mucha gente de Osuna... ...que eso es muy importante... ...que trabaje mucha gente de nuestro pueblo. Yo creo que este tipo de actividades... ...que se organizan en Osuna... ...pues lo que hacen realmente... ...es fomentar la participación ciudadana... ...de todos los vecinos. Y con la presencia... ...de nuestra señora alcaldesa... ...y de sus equipos de gobierno... ...celebramos estas reuniones... ...porque en estas reuniones... ...los que se reúnen... ...son familias. Por eso no podemos escatimar... ...a pesar de la austeridad... ...que no tenemos más remedio... ...que llevar a cabo en los tiempos que corren... ...pero si hay que priorizar... ...vosotros estáis... ...en todo lo alto. Todo el mundo... ...está contento y feliz... ...y disfrutando... ...porque esto es una pista para divertirse... ...y que esperemos que todo el pueblo de Osuna... ...se divierta durante estas navidades... ...en esta pista de patinaje. ...invitar a todos a que pasen a disfrutarla... ...que es una oportunidad... ...que nunca en el Ayuntamiento de Osuna... ...pues habíamos iniciado... ...y entonces pues bueno... ...que vengan y que lo disfruten... ...durante todos estos días. Sinceramente, de corazón... ...feliz Navidad... ...y próspero año 2015... ...para todos los vecinos y vecinas de Osuna... ...y que bueno pues aquí estamos... ...desde el Ayuntamiento... ...y en todo lo que podamos ayudar... ...para que eso sea posible... ...pues estaremos cumpliendo... ...con lo que nos mandatasteis... ...con lo que es nuestra obligación... ...mirar con todo el cariño... ...y con toda la sinceridad de corazón... ...para todo el mundo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!